Cuando tomamos decisiones que nos afectan a todos, es importante escuchar distintas opiniones. Es por eso que hemos habilitado nuestra sección de Voz a Voz para hablar justamente de la importancia de la participación. Aquí los escuchamos. Para basar en mis decisiones es muy importante la organización, cómo mides el tiempo, cómo lo utilizas. Ciertamente los espacios libres son muy importantes para la salud de niños de mi edad y para cualquier persona. La importancia es saber utilizarlos y también, claro, tenemos obligaciones que debemos cumplir, pero lo más importante es la organización y cómo nos distribuimos. Para mí, en cuanto a esa decisión, primero tengo que ver qué es más importante, si la responsabilidad o el tiempo libre. En ese caso sería la responsabilidad, como las tareas del colegio, porque es nuestro deber cumplir con estas actividades para que nuestro futuro sea un futuro mejor. Y luego sí, después de eso, después de ya cumplir todas esas actividades, tener tiempo libre para poder disfrutar. Entre pizza y verduras, prefiero las verduras, ya que desde pequeña se me ha implementado ese gusto, ese hábito de comer verduras. Y no soy tan fan de las comidas rápidas por mi salud y porque entiendo la importancia de estas. Pero claro, hay que comer de todo, porque no hay comida mala, solo el hábito. ¡Gracias!